Conviértete en el rey de la pista, escuela de baile y cambalaje, con la dirección de la gran bailaora María Garrabota. Todas las modalidades para niños de 3 años y adultos, flamenco, ballet clásico, predanza, batuca, danza del vientre, pilates, baile moderno, todas las clases son impartidas por profesores titulados y con gran experiencia. Durante el mes de septiembre matrícula gratis, 659-64-1223 o pasa por Escuela de Baile y Cambalaje, en Plaza Lima 23, a espaldas del Bingo Aguadurte. Síguenos en Facebook, Escuela de Baile y Cambalaje. ¿Comenzamos? Comenzamos el curso el 14 de septiembre. 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 Comenzamos el curso el 14 de septiembre.